Aprendieron todo lo que saben y regalarle a su familia su producción, así que están todos muy contentos. Bueno, quiero decirles que los docentes y profesores han trabajado mucho durante todo el año en diferentes actividades de educación física. Tenemos tres profesores de educación física, algo a lo que le damos mucha importancia en esta institución que es la actividad, fomentarle a los chicos la actividad, el deporte, la expresión corporal. Nos parece fundamental el andar de los chicos, que la verdad que acá adentro tenemos vivencias muy intensas con ellos, con su crecimiento, con la adolescencia. Y la verdad que uno parece que hace los deberes con los chicos y que están en el momento del almuerzo, de la merienda, pero la verdad que se acompaña en muchas áreas más. Tuvimos el acompañamiento de Claudia Pellegrin, que es la psicóloga de Rincón de Luz durante todo el año, que también hizo su arduo trabajo. Al resto del personal, que son de Cocina y de Limpieza, que son Norma Almirón, Paola Breso, Susana Nápoles, María Esther Batista, Daniela Silvestre, Antonella Núñez, Delia Ferro, Estefi Ustarros, en administración está Rosalía Moreno. Y la verdad que entre todos hace un trabajo diario muy ameno, muy a gusto. La verdad que las chicas acá trabajan con todo. La verdad que valen oro, porque desde distintos lugares hace un trabajo con excelencia y en un lugar donde el compromiso sea en serio. Y acá el compromiso es muy serio y podemos trabajar con mucha libertad y con mucha alegría todos los días, gracias al personal que tenemos. Después también, bueno, agradecer infinitamente a todas las direcciones municipales, que se trabaja todos los días con todas las direcciones, con todos los secretarios de la municipalidad, con el hospital de Carmen de Areco, en especial con el doctor Sería, a la policía también de Carmen de Areco, a todas las salitas, al servicio local, a la jefa de porcelan, que está ahí, Jessica, que la verdad que también somos muchas acá trabajando y, bueno, el acompañamiento de ella es muy importante. Mónica Herrero, que acompañan con mucha dedicación a esta institución y a Débora también Herrero, que desde Prensa lo hace muy amistosamente siempre. Muchas gracias. Y, bueno, sin duda, un agradecimiento enorme al Intendente, a Marcelo Estanzi, que hace que la calidad de todo el servicio de Rincón de Luz sea de lo mejor. Gracias, Marcelo, y te invito a que digas unas palabras. Bueno, muy buenas tardes, bueno, una alegría, un año más estar aquí con ustedes, compartir esta importantísima fiesta que es la despedida del año, que es donde venimos a ver todo lo que hicieron los chicos, el esfuerzo de ustedes como padres de acompañarlos, de estar siempre cerca, de estar prestos a colaborar con la institución. Yo quiero pedirles, fundamentalmente en este momento, un fuerte aplauso para todo el personal que trabaja aquí, todos los que hoy nombró recién, desde Pierina, los docentes, los que trabajan, los no docentes, los cocineros, dedican horas realmente de su vida para lo mejor de nuestros hijos. Así que les pido un fuerte aplauso para ellos, para su dedicación, para Pierina, para las docentes que son increíbles y que hacen un trabajo magnífico. Por algo está cada día más grande la lista de gente que quiere venir acá, porque no tenemos nada que envidiar a ningún lugar privado de cualquier lugar de la provincia, por la calidad de capacitación de las docentes, por el amor con el cual se desempeñan, por la calidad de la comida, por la calidad de las cocineras que hacen posible esa comida, la limpieza, la pintura, que hasta las mismas chicas lo hacen. Es realmente una institución que nos da y nos llena de orgullo. Por eso, hoy a mí me encantaría que estuvieran los concejales acá para mostrarles en qué invertimos el dinero, porque después no nos aprueban el presupuesto y eso es importante. Porque nosotros queremos que cada día estemos mejor. Apuntamos claramente a la educación, apuntamos claramente a la salud, a la producción, al trabajo. Y a veces no encontramos ese acompañamiento, ese estar juntos para el crecimiento. Por supuesto hay cosas que se hacen mal y ahí tienen que estar las diferencias, pero en esto tenemos que estar juntos. Y esto no se hace con papelitos, se hace con inversión, se hace con dinero, se hace con recursos, se hace con la calidad que ha cambiado notablemente. Por eso ya no la llamamos más guardería, sino que es verdaderamente un rincón de luz. En donde queremos que nuestros hijos se creen acá. Donde la lista, vuelvo a decir, de espera para estar acá es cada vez más grande porque todos saben la calidad con la que se desempeñan los profesores, la mancomunión que hay con el hospital, con las distintas instituciones para que tengan lo mejor, para si tienen que viajar, que viajen. No hay un no porque justamente administramos bien los recursos y queremos que acá esté lo mejor. Así que agradecerle a Pierina, agradecer nuevamente que nos invite a esta fiesta, que para nosotros es una alegría, siempre queremos estar y vamos a estar siempre. Y decirles que hay un compromiso que asumimos con Pierina, con mi equipo que también me acompaña acá, secretaria de gobierno, jefe de gabinete, directora, gente también de acá de centro de día. Hay un compromiso también del Consejo Escolar a agradecer. Estamos todos. El compromiso es que a pesar de que no nos aprueben el presupuesto, a pesar de que nos sigan poniendo palos en la rueda, vamos a apoyar cada vez más estos lugares. La educación para nosotros siempre va a ser central y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Así que los invitamos a disfrutar de las actividades de los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!